¿Cómo estás Guille? Muy buenas tardes, un placer sumarme a 360, un abrazo grande para todos los compañeros, para Agos. Aquí estamos, en otro sector de Córdoba capital, en la zona sur, en Barrio Jardín, y le vamos a agradecer al Cacique Medina que es tres y media de la tarde, algunos minutos más. Acá, 32 grados tenemos en Córdoba y se ha sumado hablar un poco de fútbol, en la previa de lo que es esta final de la Sudamericana por ESPN, con un taller que ayer ha retomado la actividad. Cacique, bueno, muchas gracias por acercarte aquí al Estadio de la T. Bueno, Mateo, bueno, agradecido por la invitación y, bueno, saludo para todos en piso ahí. Bueno, Diego, si te parece, Guille, perdón, si te parece le voy a preguntar al Cacique sobre lo que ha sido esta reincorporación, después de un descanso que fue mucho más corto que lo habitual, vos, Cacique, con la imposibilidad de viajar a Uruguay, pero la ilusión renovada, te imagino con lo que fue un torneo en que estuvieron a nada de jugar la final. Sin duda, sin duda que estamos viviendo momentos muy especiales, muy complicados. Y, bueno, la verdad que vinieron bien estos días de descanso para despejar un poco la cabeza, para tratar de abstraernos lo que es lo futbolístico, la competición. Hay muchos de nuestros jugadores que hacía casi 10 meses que no venían a su familia, principalmente los jugadores extranjeros, que no habían podido regresar a su país. Y hay otros jugadores que no habían regresado a su provincia, porque obviamente por esto la pandemia lo obstaculizó. Pero estamos contentos con el presente, con lo que dejó el torneo pasado, que la verdad que nos dejó muy satisfechos. Fue muy positivo lo del equipo, lo que generó adentro de la cancha, con argumentos futbolísticos. Y también con lo que ofreció a nivel de entusiasmo, de emoción. Y la verdad que hasta el último partido, luchar hasta el final para llegar a una final, que hacían desde el año 78, que ayer no tenía la posibilidad de hacerlo, para nosotros fue muy reconfortante. Y este año el objetivo es ir a buscar, tratar de pelear el campeonato como ha sido este torneo pasado. Alexander, la última de mi parte, consultarte sobre, recién escuchamos Independiente, un plantel con bajas, y es la preocupación de cualquier entrenador saber con qué material cuenta, bueno, se te fue en Agüel Bustos, Cubas, era un taller nuevo, pero con jugadores que estaban ya en el plantel. Y como vos decías, llegaron a la última fecha con la posibilidad de campeonar. En ese análisis, primero, en estos días en frío, ¿qué les faltó? Bueno, a ver, nosotros fuimos proyectando, a medida que fue pasando la pandemia, porque no teníamos un objetivo claro y concreto de cuándo iba a regresar el fútbol a la Argentina, con el presidente, fuimos tratando de ir generando ingresos a la institución genuinos, que nos dieran la posibilidad de seguir subsistiendo y tratar de que este proyecto siga caminando. En la pandemia se nos fueron jugadores muy importantes, como tú dijiste, Guido Herrera, Facundo Medina, Andrés Cuba, Nahuel Bustos, Johnny Menéndez, Martín Pallero, Dairo Moreno, José Maurey. Bueno, en fin, se nos fue casi un equipo completo, donde nosotros, obviamente, como entrenador, el desafío más importante que teníamos era reinventarnos con el equipo que había quedado, con los jugadores que habíamos quedado, y tratando de incorporar algunas situaciones particulares. De hecho, la base que jugó este torneo era todo el equipo anterior, y con algún fichaje marcado. Pero, bueno, nos fuimos conformes. Para nosotros fue, la verdad, un gran desafío, que lo asumimos como para tratar de crecer también nosotros como cuerpo técnico. Ante la adversidad de toda esta situación que está pasando, bueno, competir de la forma que lo hicimos. Ya el año anterior nos habíamos metido por primera vez en Copa Sudamericana, y ahora fuimos por el torneo, y bueno, como tú decís, yo creo que Talleres mereció estar en la definición. No cedió porque, bueno, Banfield hizo un campeonato prácticamente perfecto, pero nosotros también hicimos un gran campeonato. De hecho, fuimos el único equipo que perdió solamente un partido. Le ganamos a los dos finalistas. Bueno, en la fase de esta finalización o de campeonato, no perdimos ni un partido. Ganamos tres, empatamos dos, pero no nos alcanzó. Pero nos vamos con la sensación de haber hecho un gran torneo, de tratar de que jugadores muy jóvenes se hayan potenciado. Gracias, Cacique. Guille, Agos, compañeros, bueno, pueden saludarlos. Se está escuchando el técnico de Talleres. Hola, Alexander, gracias por atendernos, como te decía Mateo. Qué raro de haber sido no poder irte, ¿no?, a Uruguay después del año que me ha vivido. Sí, Guillermo, buenas tardes para todos ahí. La verdad que sí, fue bastante complicado porque eran pocos días que nosotros estamos viviendo, como te dije anteriormente, una situación muy difícil. Y bueno, para nosotros que somos uruguayos, que estamos lejos de la familia, era fundamental ir a estar con los nuestros. Pero bueno, no se pudo. Hay que tratar de esperar, de ver la posibilidad en cuanto se reabra las fronteras y podamos viajar y darle un abrazo a nuestros seres queridos. Pero bueno, se dio esta situación y hay que sobrellevarla. Quiero preguntarte por esto que planteaba en el inicio, ¿no? Si tuviste vos posibilidades de salir de Talleres a algún otro equipo aquí en la Argentina. Se habló de Racing en un momento cuando se fue de Cacese. Y además, buscan a tus jugadores otra vez. Recién decías, casi todo un equipo completo. Bueno, Tenaglia lo quiere boca. Tu amigo Gallardo pone los ojos en Pochettino. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver estrictamente con nosotros, con nuestro cuerpo técnico, nosotros, a ver, tenemos, estamos muy enfocados en lo que es Talleres. Hasta hace poco estábamos jugando la posibilidad de ir a una final. Yo soy muy agradecido, principalmente al presidente de esta institución que me dio la posibilidad de estar en este fútbol tan competitivo, de que me dio la herramienta para nosotros desarrollarnos como entrenador y, bueno, y volcar nuestra pasión, nuestro entusiasmo, nuestro trabajo. Y, en definitiva, hay situaciones que exceden más allá de que para nosotros no deja ser una satisfacción que equipos importantes estemos en el radar. Pero, bueno, también entendemos que más del contrato firmado es un contrato moral que nosotros tenemos asumido. ¿Y qué noticias tenés con respecto a los futbolistas que busca Boca, que podría buscar River en el caso de Pochettino y Tenaglia? Bueno, a ver, nosotros hicimos un torneo muy bueno y nuestros jugadores son apetecibles. Son jugadores que se adaptan a jugar a un estilo de juego que mayormente lo tienen los equipos que van a ganar, que salen a ganar en todos los campos y se adaptan a eso. Un juego con mucha intensidad, con buena asociación, que tratan de jugar más en campo rival que en el propio, de que tratan de defender muy alto y, bueno, todas estas características que tiene este equipo de talleres, los jugadores se pueden adaptar o se adaptarían a lo que es un estilo de juego de un equipo grande. Hicieron un gran torneo, lo que nombraste vos y algunos otros, y por eso está en el radar de muchos equipos. Bueno, a nosotros lo que nos deja es felicidad de tratar de aportarles a nuestros jugadores un crecimiento con rendimientos. Y en este caso, jugadores que estén a la altura de estos grandes equipos, creo que lo están muy capacitados, ya lo han demostrado muchísimos de ellos, saliendo al exterior y jugando y haciéndolo bien. Y bueno, y esto creo que están preparados la gran parte de estos jugadores para asumir desafíos. Pero bueno, hay que ver, hay que ver. A mí no me gustaría tampoco perder jugadores, porque nosotros este año cambiamos el pensamiento que teníamos en plena pandemia. Vamos a tratar de, bueno, de la gran mayoría del plantel que se quede en talleres. Y bueno, salvo alguna excepción, que la verdad que valoren el jugador, nuestro jugador. Nosotros no estamos en oferta. Tratamos de, bueno, de potenciar este plantel, porque ahora vamos a jugar Sudamericana, vamos a jugar nuevamente por el campeonato, vamos a jugar Copa Argentina, y nosotros queremos desafío. Para eso estamos, y si nos va a ser muy difícil a nosotros como entrenadores volver a armar un equipo cada seis meses. Entonces, ahora la planificación nuestra pasa por mantener la base. Está bueno. Muchachos, Leo, Gentili, Agos, todos ustedes en el piso, alguna consulta para el cacique. ¿Cómo les va, cacique? Mucho gusto. Cuando usted fue técnico nacional de la tercera, emitió un decálogo para jugar contra Peñarol. De hecho, lo tengo acá, dice, mandamiento para el clásico. A mí me pareció fantástico. Algunos compañeros acá se horrorizaron por eso. Es cierto que lo ponderaste, es verdad. Yo lo ponderé, lo ponderé. Algunos puntos para aquellos que no saben de lo que estoy hablando. No se saluda al rival, excepto al capitán. Ceja fruncida todo el partido. No se levanta al rival del césped, salvo producto de una patada subida de tono. La primera patada es nuestra. Ganamos todas las pelotas divididas entre los más destacados puntos de este decálogo. ¿Usted esto lo mantiene? ¿Lo sigue aplicando en talleres? Bueno, buenas tardes. Lamentablemente le quiero decir que eso, obviamente, que es un... Hay mitos o cuentos callejeros que se le adjudican a algunas personas. Y bueno, y esto me adjudicaron a mí. Pero nada, tiene que ver con lo que nosotros somos como... Y pregonamos a nuestros jugadores como entrenador. Lamentablemente eso no es mío. Y si fuera así, algunos puntos, bueno, tendríamos que analizarlos más en profundidad. Pero no hay nada. Estoy alejado de toda esta situación. Está muy bien. Bueno, por lo menos tuve la oportunidad de aclararlo. Así que te saludo yo también a vos, Laroca, desde acá, desde el estudio. Sonó tu nombre tanto en Independiente como en Racing. Los dos equipos ya tienen entrenadores, pero quiero saber si tuvieron conversaciones con vos. Si hubo alguna comunicación formal. No, no, no. Estos fueron rumores de prensa y, bueno, de gente que está en el fútbol. Con nosotros estábamos muy enfocados en lo que es talleres. Es, vuelvo a repetir, para nosotros es un halago que equipos importantes de Argentina vengan o presten atención a nuestro trabajo. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo bueno. Eso habla bien de nuestro cuerpo técnico, de nuestro staff técnico, que tenemos un equipo muy amplio aquí en talleres. Pero estoy muy enfocado en lo que es la institución y los nuevos desafíos que van a venir por delante. Pero después no hubo nada oficial, sino que es todo cuestión de prensa y de gente que rodea al fútbol. Alexander, vos sos un hombre importantísimo para Nacional. Conocés mucho a Gallardo y, además, ahora justamente se apunta desde el lado de River, nos contaba Gustavo Yerroche estos días, por dos futbolistas de Nacional que son Laborda y Neves. Vos a Neves lo conocés muy bien. No sé si a Laborda, me parece que es más chico, no lo llegaste a tener en el equipo principal, pero sí a Neves. Incluso no sé si no debutó con vos en la primera de Nacional. ¿Qué jugador es Neves para el hincha de River? Y también vos, desde el conocimiento que tenés de Gallardo. Bueno, a ver, Gabriel sí lo hicimos debutar nosotros cuando estuvimos en el 2018 en Nacional. Nosotros venimos de la reserva, pasamos por todo un proceso de año y medio en la institución, donde Matías Laborda también jugó en esa reserva. Gabriel le dio ni que hablar, que era uno de los pilares. Después, cuando nosotros asumimos el cargo del primer equipo, ascendió a primera división. Y bueno, la verdad que es un muy buen jugador, es un volante mixto, con buenas características, de buena asociación, de buenos perfiles, maneja los dos perfiles. La verdad que es un jugador muy versátil, con muy buena intensidad. De hecho, ha debutado en la selección uruguaya. La verdad que para los equipos que quieren el balón y que tratan de tener un juego protagónico, es un volante como lo... hay pocos de estas características, ¿no? Bueno, nosotros buscamos bastante estos tipos de jugadores, porque nos gustan muchísimo. Y la verdad que tanto Gabriel, y bueno, ya Matías es un saguero central muy rápido, que también puede jugar como un puesto alternativo de lateral. Es un jugador que no tiene gran estatura, pero tiene un muy buen jugador aéreo. Se pueden adaptar perfectamente a lo que pretende y a lo que quiere River. Después, bueno, no sé si Marcelo y River lo querrán, pero son dos jugadores apetecibles y con muy buenas características para esta situación y para el equipo de River, ¿no? Guise Poggi y Cristian Fabiani en Córdoba. Bueno, saludar primero al cacique Medina. Gracias, gracias por el tiempo, gracias por acercarte hasta el Estadio de la T para charlar con Mateo y con nosotros. Y éxito para la campaña que viene, Alexander. Bueno, Guillermo, agradecido por la invitación, por hablar con ustedes. Y bueno, hasta otro momento. Gracias, gracias Mateo también. Después lo veremos acá por el estadio. Gracias.